Como parte de la Asamblea General Extraordinaria que realizó el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CITEC en Panamá, una delegación de este organismo internacional realizó una visita al Parque Nacional Coiba para recorrer los avances de la Estación Científica Coiba AIP y conocer los detalles de los programas investigativos que allí se desarrollan. La Estación Científica Coiba AIP empezó operaciones en enero de 2018, se enfoca en el estudio de ecología marina, biodiversidad y conservación marina y terrestre del Parque Nacional Coiba. El año pasado ejecutó 15 proyectos de investigación aportando data científica para el desarrollo de políticas públicas. La Asamblea General Extraordinaria de CITEC contó con la participación de investigadores y gestores de ciencias de diferentes países de la región y con la participación del doctor Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la CENACIT, como moderador de la Asamblea, cuyo propósito fue contribuir al desarrollo armónico de la región iberoamericana mediante el fomento de mecanismos de cooperación para lograr resultados científicos y tecnológicos transferibles a los sistemas productivos y a las políticas sociales.